Música Que cojas una carta Perdona, sí Era las de corazones? No lo sé, no me acuerdo No me acuerdo cuál es la que he cogido No me acuerdo Vamos a hacerlo otra vez Venga, sí, sí A ver si estoy hablando Música Al macho, vete a la mierda David Copperfield David Copperfield Notemos qué es David Copperfield Hola, soy Rodolfo El ayudante del mago David Copperfield Y hoy voy a presentar Oregón Televisión El ayudante de David Copperfield Presenta Oregón Televisión A la tira Vamos a verlo Música Música